Díganos compañera, ¿de dónde nos visita? De la ciudad de Manda. ¿Qué le pareció la pista? Excelente, una muy, muy, muy linda experiencia, muy bonito y que se repita otra vez. ¿Ha corrido los trails anteriormente o primera vez? Es la primera vez que corro un trail. Ya, me parece entonces que usted ya quedó enamorada de lo que es un trail. Esto es el esfuerzo de correr en lodo, en polvo, en piedra, en lo que se venga en la pista, porque así es la carrera de trail, con esfuerzo, y yo creo que usted ha dado hoy día el fruto de todo su entrenamiento, ¿no es cierto? Así es, creo que uno lucha por sentirse bien y por mi mayor inspiración, que es mi hijo. Vale la pena volver. La esperamos entonces en la próxima edición, el próximo año, el Chivo Trail se viste de honor con el doble o el triple de competidores, porque verdaderamente nosotros vamos a ser los portavoces de que la próxima edición sea mejor que la de hoy. La ruta, un poquito bien exigente al principio, luego, pero como nos gusta. Ese es el sacrificio que nos gusta hacer. Y feliz por haber llegado en un tercer lugar. Gracias, representando a Sin Límites, qué dedo. Bien, qué bien, compañero. ¿Usted cree que vale la pena volver el próximo año? Claro que vale la pena. Si así es siempre, claro que vale la pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!